Claro, son niveles, cojones, tío. ¿Qué ocurra son niveles, tío? ¿Dónde está acá? Claro, cojones. Tío, caló por un tubo, tío. Que si no, no pasa nada que la siguiente vez coja tu pájaro. Y se lo da a tu pájaro, a ver, y se lo dan las cosas para tu pájaro, ¿entiendes? Que no pasa nada. Es que no sé cómo va, si es porque, si te le dan las cosas a ti porque era el anfitrión, o no sé, pero que da igual que se lo de tú, mientras que nos lo den cojones. ¿Qué otro día poner todo el tono en águila, tío? ¿Qué es lo que pasa? Dejo que va. Bueno, pues allí está la nieve. Bueno, preparados. ¿Eh? Preparados estamos, más ligero nos hemos preparado, ¿eh o no? Lo que quiero llegar ya, porque no para de salirme las llamas a mano y pone, te estás asando, no sé qué. Guácame, 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 tío, fuego, tío. Yo estoy un poquito menos de la mitad de energía del pájaro, ¿eh? Yo estoy igual, un poquito menos de la mitad. Ahí está la piedra, si quieres descansamos ahí. Me parece estupendo. La piedra es donde he cogido los dos bichos. Sí, tío, ves ahí llego. Sí, hombre, no va a llegar. Esperemos que sí. Dios, si ve que te cae en esta mina, pues deja de correr, ya está, para. Sí, tío. No hay problema. Vale, tío. Menos más que esta piedra... Esta piedra es una salvación para otros, para descansar. Esta piedra no ve como es. Y aparte que es alta. Llego, llego bien, llego bien Dos águilas, un rex ahí Joder, la que hay aquí, lia Otro rey, tío Llego Tío, p*** Ah, no, un carnotauro Ahora, allí lo que hay Tío, esto que hay dientes de sable Digo, dientes de sable, p***, nivel 42 Nivel 80, dientes de sable Uy Allí no están ganando a formar Cuatro águilas Tres dientes de sable Uno de metal Dios, ya están Las águilas, los matan todos, tío Mira, pegando un arrazo Ya, a ver, tío Imagino ¿Qué? Ahí te lo he puesto esto, tío ¿Qué? Está a ver, tío Hostia, me han dado también un trozo Un trozo de... De... De canotaurio de alfa, tío Bien, cojones Pero llevo uno aquí también No Sí, tío, yo traigo Yo traigo Hostia, el color El color, el color lila De la lanza Ya sabes lo que estás diciendo, ¿no? Que es legenda ya, ¿no? Claro, más o menos Por oficial Arma oficial No sé qué 181% de daño Tío, qué burraco Hostia, cojones Brazos de carnotaurio Uh Uh Tú sabes que eso es para el portal, ¿no? Sí, sí, tío Oh, qué bueno, tío Sí, la verdad es que muy bien Mata lo piso eso Y ya mismo Abriremos por time Ya ve, tío Qué bueno, tío Bueno, pues vámonos, ¿no? No te quiero ir a la ruta Por supuesto, tío Estamos cerquita ya, tío Aquí no tenemos una que hacer ya Vale Pues me monto el tirón Listo, tío Vámonos A ver, mapa Todo para adelante Vamos a pegar un sprint Ojo, el agua percibe un espejo, tío Sí, picha Un sprint, vale Ya hay más Sí, porque allí hay CPR y todo Allí podemos descansar sin problema Vale, tío Vamos a coger por debajo Del puente Este, tío Me hace ilusión Mira, ya hay aquí Dios, ¿qué carajo, eh? Un rinocerón Un rinocerón Teraludo Tío, qué guapo, tío Cómo se ve todo, tío Ya está preparado para el frío, cojones Buah Vamos a ir ahí También hay una manada de lobos Buah, tío Mira el rinocerón Mira el rinocerón, tío Qué pedazo de bicho, eh No, veas qué guapada, tío Y allí hay dos mamús Dos mamús Tiene que ser bestial, eh Cocodrilo Mira los pingüinos Y que esa gente son los que dan eso, tío Yo, tío Por cocodrilo Se van a poner puro Los pingüinos, tío Hostia, pues hay que matar el cocodrilo, tío Me paro aquí, me paro aquí Vale, tío Está el cocodrilo En teoría, tío Muerto el cocodrilo Hostia, lobo Los lobos están matando a los pingüinos Y yo no me lo puedo creer Te voy para allá Un lobo muerto Dios, cómo lo ha matado, cojones Otro muerto Que viene uno, viene uno para acá por el agua Otro muerto Queda otro, ¿no? Tío, ¿cómo lo ha matado, tío? Recarga, recarga Hijo de puta, tío Qué máquina eres, tío Sí, hombre, ya ve tú Ha quedado No han quedado muchos pingüinos, eh Hostias Veo algo allí, tío No sé lo que es Un tutiranus, eh Un tutiranus Hostia, con dos canotauros Este bicho que viene ahí no me gusta, tío A ver, lleva Tío, como si miras Hostia, dos canotauros Has llamado a los canotauros Mira, controla a los canotauros Tío ¿Has visto cómo brilla? Sí, tío Toma, le lleva Tío ¿Que lo ha convertido en harto o qué? No sé, pero es como si los controlara, Kike Vienen dos para acá, ¿eh, Kike? Vienen dos para acá nadando Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Hostia, sale dos círculos y todo arriba Vámonos con mi fuera en alfa, tío Me cago en tu puta madre Dios, ese bicho Letal A ver que yo me quede con el nombre Hostia, ese bicho como es, tío No me deja Verlo otra vez Hostia Que me está Menos más que te da paracaídas Que me caí sin querer Va un canotauros por mí, ¿eh? Hostia, no me lo puedo Que te cojo, te cojo Tengo un canotauros debajo mí Es del agua Te cojo, te cojo Que te estoy quieto Que te voy por ti Ya estoy aquí, ya estoy aquí Arriba, arriba Me de menos más que le da paracaídas, Kike Dale a tu pájaro, por favor Para que te siga, por favor ¿Dónde está mi pájaro? No es que ni lo veo Aquí, arriba, tío, arriba, tío Dale a la J, dale a la J Ólate Vale, ya está Ya está, ya está No, no, no No, no me sigue, ¿eh? No, espérate Le veo yo, le veo yo ¿Dónde está ido? Le doy a la T y no me hace nada, tío No veo tu pájaro, tío ¿Dónde está tu pájaro? Aquí abajo, tú ya Pero le doy, no me sigue A ver si es que lo tengo que llamar desde abajo Uy, abajo están los bichos, ¿eh? Tío, que empiezo, venga los dos Dos manta Mira, mira, mira ¿Y ahora? ¿Te sigue ahora? Sigue, te sigue, te sigue a ti Sobra, con que te siga a ti sobra Vámonos ahí arriba, tío Hostia, tío, la que he liado Por desmontarme sin querer, madre mía Aquí yo, ya sé Ese bicho controla los animales Hostia, el bicho este Como es Controla los animales, tío O sea, yo veo un beijón aquí Porque allí hay bicho ¿Qué? Mira arriba lo que hay, mira Mira arriba lo que hay, mira ¿Qué hay arriba? Mira, mira lo que hay No lo veo, tío, espalda, espalda Que estoy en... Vale Hay una pelea ahí grande, tío Mira ¿Qué? Mira que hay ahí, tío Mira Con el mamú, tío Mira Mamú Cruzando contra... No me deja verlo, tío Contra Iola Yo que sé Dios, han cargado el mamú Dios, han cargado el mamú, tío No me deja ver Veo tu pata Y me sale marcado tu bicho Ay, perdona, perdona, perdona Mira ahora, mira ahora No, me sigue saliendo imperial nivel 92 Vale, tío Pégate un giro Si puedes Sí, tío Mira ahora, tío No, veo otra vía ¿Veo otra vía? A ver, a ver, a ver Espera, espera No ¿Y ahora? No, ni los veo ahora A ver, para, para Vale, mira ahora, tío Dios, que estoy mareado, tío No paro de mirar Y no estoy mareado Quita, 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 quita Vale, vale, quita, quita ¿Qué pasa? Me sale imperial Veo el bicho Lo estoy enfocando, pero... Me sale imperial nivel 92 Joder, tío Vale Da igual, tío Con el cataleo No me puedes mirar aquí, nada No tengo que poner otra vista aquí Pero antes de tener guardita ¿Vale? Porque hay algo, ¿vale, tío? Sí, tranquilo, tranquilo Cuidado los árboles No hay un diente de zambio No la ligue para de aquí A mí me da algo, ¿eh? Mira, ya ha bajado, ya ha bajado el pingüino Aterriza ahí, aterriza ahí Eso, eso ahí no está hecho Aterriza ahí Tienes frío Deberías entrar en calor Me cago la otra, tío Frío, carajo Y tengo pelaje puesto Aquí, tío Aquí nos vamos a poner púbos Vale, perfecto Perfecto Vale, tío ¿Dónde está mi pájaro? Ah, vale, está ahí Venga, fúzate, fúzate, fúzate Venga Ahí, fúzate, fúzate, cabrón Menos más porque no voy a pechar Bueno, vamos a ver Pues con el Asha Claro, con el Asha Yo no creo que está este Mira, oh Cojole, en pura escase Dios, cinco de primer aluneco orgánico Cojole Claro, tío Que juele Dos polímeros orgánicos Más a mí ¿Tienes alguna asha subida de nivel? Dime, dime ¿Qué te da la piedra aquí, qué? Pues no sé, tío Te voy a dejar ahí Entonces la... Nada, la piedra no me ha dado nada, tío ¿No te ha dado nada la piedra? Te lo juro que no, tío Que las piedras las veo yo muy negra, tío Aceite, pero aceite me ha dado la piedra A ver Aceite no creo que te ha dado la piedra, ¿no? O el pingüino No me digas eso Que te ha dado aceite la piedra Espárate No, da aceite Aceite Da aceite, tío Una piedra Aceite, tío Hostia, no le pegue, no le pegue, no le pegue Con el piso de metal, tío Tío Ya vendré poco con el piso de metal Que aquí hay unas pocas piedras Y no hace falta enviar aceite Claro, de la contaminación Eso de contaminación, tío Sí, tío, no te preocupes Deja la piedra ahí Ya vendremos por ella Vamos a matar a todos ¿Ah, tío? Vente, vente para acá Que hay montilla en tu piso y yo vente para acá, tío ¿El qué? ¿El qué? Mira, mira, otro que hay aquí 5 segundos y yo vente para acá, tío Hasta tú Ah, mira Coño, que no lo parto en seco Ahora, jove 5 polímeros ¿Qué es de más? ¿Con el Asha o con...? yo creo que con el asha tío digo yo eh voy a probar con el pico tío, voy a probar bueno me ha dado 5 polímeros también chico cojones ay que por ascazo llevo los pobres hitos, yo me paro 17 polímeros quillo ten cuidado que allí hay un bicho de risa de águila ya lo veo, ahi esta el, yo esta cargado joder cojones ostia ha bajado otro de arriba tío esta bajando de la loma, uy uy los bichos como bajan tío que mierda ostia ha bajado el que controla a ver que lleva el nombre yu, yu tiranus nivel 20 yu tiranus quique mata, vamos a matar a los carnotauros vale tío fuera que viene grande, que viene grande sácalo, sácalo, saco ahí bien toma, lo lleva vale, un carnotauros muerto no no, esta avanzando, esta avanzando yo he tomado tierra coge el pájaro coge el pájaro tío no, no puede avanzar, no puede avanzar no puede avanzar, no puede avanzar no puede avanzar, está conmigo ah, vale, de puta madre, de puta madre te voy a hacer, que vara va a salir corriendo ni te lo creo tú ahora ahí le lleva muerto al cual ha matado? al que controla? no, yo decidí matar a estos dos para intentar coger al que controla ah, vale tío como viene para acá el hijo de puta no, pero como estaba era para eso tío, da igual vale, vale tío muerto que guapo tío te estás congelando, debes entrar en calor inmediatamente ostia cojones a ver si lo puedo pelar desde aquí tío mira inventario, tiene inventario que tiene este tío? pulmones tío, tiene tío coge cero tío este matado es para eso sí, se lo ha cogido, se lo ha cogido dios, 117 pelas he matado tío, que bueno tío eso es bueno tío oh, chate el agua tío no tío sube, si no te cojo con el pájaro eh inténtelo, inténtelo y no voy por ti vale, estoy aquí, estoy aquí vale, vale tío ha subido, ha subido? sí, ha subido, subido escúchame que? hay como ahí fuera, un pez de espada ahí abajo que dice? sí tío, está aquí está justamente aquí tío mira lo mío ahora ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado muchas gracias cojones si, es como un pez de espada, un delfín no sabe tío si tío si tío de lujo, como negra esa picha mira esa piedra negra tío, mira cauda tío que? mira esa piedra negra tío si, todas las piedras esas negras dan aceite tío no voy a esa piedra negra grande que cojones estoy como ahí fuera ahí pero digo que ah vale, es grande, la grande blanca esa currita de balde, vale sí tío, tío no tío como he tío vamos pa allá, no se vamos, a ver que lo caí que es que el costo más raro tiene, vamos pa allá, vamos pa allá yo no me acuerdo de verdad tío no me acuerdo tío hago la puta madre fabricación armadura pelaje no tío eh ah mira, con lo que tengo yo puedo fabricar un equipo no, falta Tobía mira, pecera hay, creo falta, también faltaba pantalones fabrico los pantalones lo de las manos lo de las manos yo creo que tenía cabeza, pechera y zapatos ah, pero sin problema tío por favor tío mira, ya me ha fabricado eso y ahora que me sobra me sobran 6 polímeros tú tenías el hecho completo o no? ay! que pasao? por la puta madre de... que pasao? que pasao? que montan el palo sin querer tío que es esto? que voy vamos a ver eeeeh dime, Raúl que quiere que te dé tío no, tú que tenías eso de... de esto yo creo que tú me hiciste la parte de arriba tío la parte de arriba, no? si tío vale, pues entonces pon aquí el polímero en el pájaro por supuesto, esto ahora mismo tío ponme aquí el polímero, el de esto tío ahora mismo tío es blanco, es raro de cojones eh hey más jabón tío veinte... ahí va, veintidós tío treintidós, no treintidós, ahí va, treintidós tío cojones que pesado por irme, no te has pegado no sé, yo he cogido un poco he cogido diecisiete nada más cojones los muertos pues mira te voy a fabricar el equipo completo y al carajo no hombre, que han pegado así bueno, yo hacía así sí, pero claro mira este fabricado este también este, este y este tío eh, ya tiene el equipo completo bien fabricado dios, muchas gracias tío te lo voy a dejar chupar para el tiro si, no te preocupas, no te preocupas no te preocupas no te preocupas hijo de puta bicho hace que ataquen todo tío me cago como, le da le da como órdenes tío a los otros si tío que bueno tío pantalones, careta, guantes vale, zapatos hostia, pues entonces a mi me faltan guantes a mi me faltan 12 guantes sí y que más a ver, no, no parte de abajo y mano yo tengo y zapato creo y careta y pechera y a mi supuestamente no me falta nada tío vale, vale tío aquí, claro de todas maneras aquí hay 12 polímeros bueno, vámonos para allá tío vamos a ver tío tío vamos a ir a la pilla que de la piedra a ver que el coño hay oh de cojones que guapa los poquete que tiene todo ostias, tiene un poquete adiós que pasa, que pasa? tiene un poquete ahí con vichos ahí hostia, que sitio, que buen sitio para pescar cojones mira, noticia de profundidad para abajo tío, que guapo yo te creo que hay allí tío eh este es delfín ese que el delfín, sí señor, un delfín ese hostia tío esto es la cueva esa para abajo tío esta guapo, esta guapo ese es para hacernos trajes de submarino y meternos ahí tío que no? si tío aquí tiene que meterle unos pájaros también guapos y yo como se ve el agua tío ah escucha la ballena ballena? escucho una ballena tío yo escucho como viento esto es una ballena tío yo escucho usar viento ahora mismo una ballena, oh, porque faltaba una ballena vamos y era grande el pescado ese gordo que nos atacó el pescado ese gordo que nos atacó nos alcancemos tío pues nada, ha botado una voltajita izquierda tío vale que te parece muy voltajita por aquí? mirámonos que guapada tío mira el mamú, mira el mamú mira el mamú mira el mamú mira el mamú ostia hay un alfa, hay un alfa y abajo tío ¿en serio? eh no, 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 no caes notado uno alfa tío diooooooos pues, amores, pega en la roca esa que tiré a co... ¿cuál? ¿en qué roca? en la de antes, la de ahí negra ¿qué te parece? en esta de aquí venga, vale, vámonos no, no, no te he cogido, no te he cogido esto es un buen kit tío de verdad ¡alá! que bien, que bien no, no te he cogido, no te he cogido no, no te he cogido no te he cogido no te he cogido No te preocupes Ahí, ahí No, un poquito más bajito Sí, casi casi Un poquito más bajito No, está colado No te preocupes Que el cabrón huele muy ligero o... No Sí Está hartado, ¿para qué? Espera que va No te preocupes, no te preocupes Sí Te quedes sin esta mina, ¿no? Ahora sí Bien No, no, me he caído en la piedra No me digas eso, tío Me he caído aquí en la piedra a tu vida Te he cogido bien, joder Sí, tío, pero no sé No hay fuerte que corra para cogerme, ¿eh? No, no, tío Que va Despacio Ahora Coja altura, coja altura No No, no me he posado No, madre que parió No me paro No me paro Chupice, paro, está arriba Para arriba Aprovecha ahí, le cagas a mina Sí Ay, me he caído en la piedra 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 No sé si voy a seguir allí El bicho A tope estoy, tío Vale, po Casi, casi El cuerpo es poder ir al lado No, tarde No corra, no corra Quique, ve despacio No me falta correr, tío No, la damos La damos La damos La damos pronto Y estábamos muerto, quique Que rollo, tío Sí, la damos pronto Y estábamos muerto Vale, si se da vuelta Cago en la puta Que se había salido Ahora va Ahora sí Ahora parece que sí, tío Madre que parió Perdona, eh Venga, da igual, da igual Venga, tira para allá Vamos ahí, sigue por ahí ¿Qué estábola? Sí, sigue, ahí sigue Ahí no, porque te dice que está en medio Lo veo, lo veo, lo veo Tiene que coger la ballesta Sí, tío, me nero antes Ponte arribita ¿Qué te parece aquí? Ahí está perfecto Cuenta que estoy Vale, por supuesto Me gira para no molestarte, tío No, no, estaba bien, estaba bien Ahora... Vale, vale, vale Quieta ahí Quieta parado, quieta parado Estaba comiendo otro guillo, tío ¿Qué se estaba comiendo otro guillo, tío? mira, lo hice como lo que para atrás quiere si, si, de metal, de metal oe aparte para matar esto oe, que duermi primero el balusa va a caer, el balusa va a caer ah, está pegando el de metal una putada, porque si lo mata el de metal no nos da las cosas yo, la sap abajo hostia va, 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 que desde aquí no tengo ángulo no mucho, eh, que está ahí liado con los dos de metal reparte un poquito si quieres ahí está bien desde aquí le puedo impactar pues ahora salía con el paro si, oh, no, 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 no si mira ahora con el otro, tío dios, tío, pobrecito oh, eh, me quedan 28 presas, eh si estoy ahora, no estoy porque para atrás que no cae, tío no calla dios, como ha reboleado el viva ostia, que viene por allí, un lobo ostia, que tiene energía no me cago en la puta madre de todo tío anda cojone tío o sea, vaya por nosotros, tú lo sabes, no ya puedes empezar a correr, vamos cae con la puta madre de todo tío ostia eh, chido, tú lo prestas a los ojos tío tío, le doblé a la cabeza y tú no hace nada tío esto es un rollo y otro a sangre que tiene ya tío ¡Gracias! ¡Bien! Yo, pues yo no quería que me dieran a mí, cojones Me la han dado a mí, tío Sí, te la han dado, tío Y a mí me han dado otra... otra cabeza de... Me pasa nada, tío ¿Qué te han dado? Un pedazo de... de Asha Que no veo como es, tío 128,9 daño, tío 128,9 fue Y tío Y un trozo de Centauro alfa Nada más, no es una otra cosa, tío Y el cráneo es del rey otra vez Es el cráneo de rey para ti Yo tengo dos cráneos de rey, Kike Digno, tío Claro Este es el primer del otro bicho y de este Vamos a darle papeo a tu bicho Los muslos estos antes que duque Mirá, menos más, no tiene comida, ¿eh? ¡Hostia, la comida! ¡Hostia, cómo tiene la comida de tu pájaro, loco! ¿Qué polla comí entonces el bicho, no? Mirá, estaba el mínimo, tío Tío, no comí nada el bicho y si tienes problema ese Légete con muro, eh Le dé a todos los muslos, le dé a todos los muslos estos, tío De Karnotauro Tío, si yo me cago sin carne por dártela, eh No pasa nada, mira, si será por... Tío, aquí con el frío comerá más, claro, tío Creo que es Tengo un montón de carne de esta, tío Antes que te caduque Antes que te caduque Hostia, te he dado sin querer No, hombre, no te preocupes, tío Que te da sin querer, 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 tío Eh, mano Parte baja Pecera Pecera Zapatos No pasa nada Ah, no pasa nada, hombre Ponmelo, hombre Eh, al palo le... Mira, ya te he dado todos los muslos, tío Muchas gracias, cojones Que coma ahí Ya te voy a poner Unos pocos de filete de 20 Realmente tengo, tío Pues ha comido 60 Ha comido 60 más, eh Sii El bicho, eh Claro, estaba sumo de vida De comida, que diga Si, tío Allí hay un bicho andando por la nieve, tío ¿Cómo? Aquí a lo lejos Ah, una oveja, cojones Una oveja Que buena vea, tío Vaya, vámonos Qué chulo la vea, tío Ya Son las seis, ya, tío Tienes problemas, aquí no Vamos para hacer, tío Que yo me tengo que ir ya Si, tío Vamos por mi paro Y... Acá lo voy a pretendir para allá Que si cortamos aquí Aparecemos aquí, eh Eh, pero... Es que también no tengo munición, tío Gasta Ay, verdad, tío Gasta toda la pala, ¿sabes? Hombre Tienes muchos bichos alfa, cojones Pero bueno, da Es que no lo puedo matarlo, tío Sí, cuesta mucho, tío No lo puedo matarlo Yo me espero disparar porque te lo has pegado, tío Y después con la flecha... Anestésica, tío Sí, montón, tío Horrozo Están pasados Están pasados, están pasados, tío Venga, tío De cabeza para la base Sí, pero descansa un poquito Déjame tener solo 10 segundos Ah, para, para, para Que pones bien entera Licho, ya nos podemos ir Venga, pa' bueno Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vamos a coger Para allá A tope Sí, exactamente un poquito para acá, maldito. Me atacas, no te veo. No me ve, tío. No, tío. Qué claro, ¿no? Yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo, tío. Yo te veo, yo te veo, yo te veo. Ven para ti, ven para ti. ¿Estás volando harto? Ah, vale, ahora te veo, ahora te veo. Ahí va, sal a ti, sal a ti. Vale, vale. Ha merecido la pena venir la nieve, cojones. No, eh. Pues no hemos hecho ya las ropas esas de... No veas, tío. Parcalo, tío. Ya podemos ir a por Kander, tirón. Sí, tío. Qué guapada, tío. Cuánto te parece. Cuánto te parece con la pistola. Con el rifle no hace nada, tío. ¿Qué es rifle no hace nada? No, 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 no. ¿Tú qué llevas? Rifle. Sí, tío. No sé, tío. A ver si nos dan... ...rifle con el daño subido o algo, tío. Claro, hombre. Con una pistola en vez de verde que sea lila como la lanza que tenga el daño un montón de subido, tío. No lo veas, cojones. Va a matarlo antes, pues, y no lo veas. Sí, tío. Mitad de stamina. Ahora mismo, tío. Tenemos que ir a los Hydro o a los Lita, tío. ¿Qué? A los Hydro o Lita, tío. A ver qué nos dan, tío. Sí. Ahí a la izquierda hay uno. Sí. ¿Para qué estás mido el box, cojones? Ya ves. No, 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 no. Por eso... Sí, ya lo estudiaremos, ya haremos, tío. Más ganas. Sí, hombre. Quizás está ahí porque tiene que ser bueno, por cojones. Joder. Qué bien. Qué bien. Cómo estás esta mira tú. Pues, en la mitad, justamente a la misma. Sí, cojones. Qué barbaridad. Yo estoy... un poquito más abajo. Yo quizás tengo que descansar ahí abajo. Yo te acompaño, no te puedo por eso. Sí, ahí abajo interesante. Aquí viene una piedra. O un llano, no sé lo que es. Una piedra o un llano. Creo que es una piedra. Es un llano, ahí. Sí. Venga, pues me voy a posar yo. Qué risa tiene que coger. Dios, un... un raptor... metálico. No diga eso. Sí, abajo está, abajo está. No... Pero creo que no puede subir. Sí, está ahí abajo, está ahí abajo. Venga. Venga, 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 venga. Yo estoy a tope. ¿Tú quieres parar aquí? Sí, yo... Sí, tengo que parar aquí. Es que es más fuerte que aquí, tío. Dale, ahí. Ahora, tío. ¿Qué pasa en la piso? No hago todo, tío. No problema. ¡Hijo de puta! Yo soy un raptor, tío. De puta, como cago el cabrón. Cagate la. Yo lo quiso, tío. Vámonos. No hay mapa. Heito, para adelante. Ahí, ya. Último sprint. �. Légué, me voy a cerrar más. ¡Légué! Légué! ¡Légué, me voy a cerrar de la pie! ¡Pensé! No veas que guapa la tiza Ya nos queda poquitos Ya nos queda poquitos Es que también la carne crua es muy ligera La verdad es que corres y caducas Que por un lado está bien, porque gente de pie hace narcóticos Claro hombre Por otro lado No tan ligero hombre Bueno, entonces es donde vayamos eso, eh Matamos a un bicho, cogemos carne, soldamos a un pájaro, tú sabes Y tú Ya hemos llegado ¿En serio? No sé tío, estoy confuso A ver el mapa A ver el mapa Creo que ya hemos llegado, eh Es hecho, ¿no? Un poquito pa'lante Un poquito pa'lante tío Aquí, aquí, aquí está Aquí todo no te pasa Ven, sígueme, sígueme Aquí abajo y ven Te veo en luz, ven A ver Que te vea Sígueme Yo no te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Vale, pues mucho vente abajo tío Ah, vale Coño Ah, mira, ya, ya, ya se ve las luces Oh, eh cojones Si, no se ve yo por ahí la tío Si, no se ve yo por ahí la tío Parte baja. Cabeza. Ah, parte... Ah, completo ya entonces, coger. Me he echado al revés. Sobra... Los guantes. Sí, así prende. Vengo... Esto pa' acá. Los zapatos están, vamos. Vengo pa' acá. Bueno, entonces los polimeros, ¿qué hacemos? Lo hacemos... Parte también al Jordi, ¿no? El Jordi también tiene algo, ¿no? Si tú quieres, sí, tío. Si el problema es así, creo que la parte... La parte de arriba tenía algo ahí, ¿no? Sí, creo que es ahí, tío. No sé dónde estará. Creo que... Aquí está la parte de arriba. Vale, pues... Esto pa' acá. Fabricación. Pues le fabricamos. Aparte... Pantalones. Ya hay más polímero, ¿no? Yo... Es que esto no tengo nada, tío. Vale, vale, pues entonces... Está eso. Guante, pesera y... Y pantalones. Vale, tío. Puede ser un vistacito si quieran reportar... ¿A qué? Al Asha que está en el armario. Que tiene 128 y pico de daño, tío. Que están afu. 128 y pico de daño, tío. Esto es una ticóloga, tío. No, no. ¿Para qué? Si yo tengo... Una rompá. Lo que han partido va a ser un arma de fuego... Es lila, bicho. ¿Por qué? Oiga, bueno. ¿Por qué? Oiga, bueno.